urgente elimina estas seis cosas de tu casa solo atraen pobreza en este vídeo te voy a revelar las seis cosas que debes eliminar de tu casa porque atraen pobreza y estancamiento muchas veces no tomamos atención con importancia a este tipo de información y de ahí vienen los estancamientos y probablemente tengas una de estas seis cosas que debes sacar de tu casa para eliminar esa mala suerte en primer lugar debes entender que todo lo que existe en el mundo es energía desde ti mismo hasta cada objeto que tienes en tu casa esa energía puede impulsarte hacia adelante o ya sea para atrás y frenarte para lograr alcanzar tus metas un curandero me dijo que preste más atención a este tema y cada objeto que tengo en mi casa de esta manera descubrí que muchos de ellos estaban conectados con mi pasado logré eliminarlos y empecé a manifestar milagros económicos en mi vida que jamás había imaginado es por ello que si quieres saber cuáles son los objetos que debes eliminar quédate a ver este vídeo antes de continuar te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal magia blanca y dinero puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones porque todos los días estoy subiendo vídeos que te serán de mucha ayuda tómate unos minutos para ti mismo y presta mucha atención porque esta información es increíblemente poderosa me gustaría que la apliques en tu vida porque realmente es milagrosa cosas que debes eliminar inmediato de tu casa número 1 prendas de ropa rotas o viejas que ya no uses cuando adquieres una prenda en ese momento tiene una energía particular según la situación en la que te encuentres seguramente has experimentado comprar una prenda que amabas y que usabas con frecuencia pero de repente dejaste de usarla sabes por qué dejaste de usarla es porque has cambiado tengo en cuenta que estamos constantemente evolucionando y de pronto esta prenda pasó de moda o simplemente ya no nos gusta esa prenda que has dejado de usar contiene energía de tu pasado que ya no se alinea con tu energía actual al no tener la misma energía estanca tu progreso por eso no debes guardar ropa que ya no uses puedes regalarla o donarla número 2 objetos de personas ya fallecidas cuando un familiar deja esta vida su partida es muy difícil para nosotros y muchas veces nos refugiamos en sus recuerdos ya sea algún objeto que esa persona le gustaba como un bolso cartera sombrero gorra tal vez su vajilla preferida y es mucho peor guardar objetos de una persona que antes de morir agonizó como su colchón tal vez usó silla de rueda un bastón todas estas cosas es mejor donarlas o regalarlas porque la persona que falleció dejó todas sus penas o sufrimiento en estos objetos esa energía se nos puede pegar y estancarnos en nuestra vida número 3 espejos o vajillas rotas hay cosas como ser utensilios de cocina un objeto decorativo como un jarrón un espejo o un cuadro cualquier otra cosa que puedas tener en casa recuerda que tu casa es un templo que debes cuidarlo si algo está roto no debes intentar arreglarlo pegándolo el tener algo roto en casa es un ladrón de energía que nos estanca es por ello que debes deshacerte de inmediato de esos objetos número 4 zapatos gastados o rotos siempre debes tratar de tener tus zapatos limpios incluso hay muchas culturas que utilizan un zapato para salir a la calle y otro para estar en casa de esta manera evitan traer cualquier mala energía que se les pueda pegar en los zapatos recuerda que tu casa es un templo ninguna energía externa debe ingresar a cambiar tu frecuencia alta es por ello que debes tratar de tener tus zapatos en óptimo estado ya que ellos son los que te guían todos los días soportando peso y absorbiendo toda la energía que está afuera de tu casa es por ello que siempre te recomiendo mantener los zapatos limpios número 5 elimina plantas con espinas como hacer la planta espina de cristo debido a sus agustadas espinas se cree que esta planta aumenta el estado de los nervios y tensión en el hogar sin embargo colocada en las zonas del exterior actuará de modo de amuleto que protegerá la vivienda de todas las malas vibraciones que vengan de afuera la planta de cactus con infinidad de variedades y acostumbrada a soportar los ambientes más extremos del planeta gracias a su ilimitado poder de adaptación se puede colocar en cualquier rincón y aporta un toque exótico al ambiente su gran resistencia y poder de adaptación le otorga un carácter fuerte y áspero e incluso agresivo es por ello que no debes tenerlo dentro de tu casa pero en tu jardín van a cuidar muy bien de todas las malas vibras número 6 elimina toda suciedad o desorden de tu casa cuando más ligero sea tu entorno más energía circulará intenta mantener tu hogar organizado abre las ventanas para dejar entrar aire y luz solar no dejes nada en el camino intenta tener tu casa perfumada con hermosas plantas que traigas y siente en tu corazón que es un templo un lugar de armonía cuando comiences a aplicar estos seis puntos comenzarás a sentir un cambio significativo te sentirás más ligero y verás como las situaciones en tu vida comienzas a resolverlas mucho mejor deja que tu energía fluya y tu vida mejorará por completo recuerda que todo lo que nos rodea lleva energía es como una danza entre nuestro entorno y nuestra propia energía cuando elegimos conscientemente rodearnos de cosas que se alinean con nuestro yo abrimos las puertas a transformaciones increíbles antes de finalizar quisiera saber si tú sientes estancamientos o malas energías en tu casa por favor déjame tu respuesta en los comentarios yo seguiré compartiendo nuevos consejos contigo gracias por tu apoyo compartiendo esta información con las personas que lo necesitan les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien